Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador cumplió lo anunciado y este martes envió al Senado la petición para que México reconozca la competencia de la ONU en materia de desaparición forzada. ¿Qué implica esta medida y cómo puede beneficiar a familiares y víctimas de la violencia? Esta semana también en el mismo comité emitió un llamado urgente a que el Estado mexicano atienda el caso de 39 personas desaparecidas en Nayarit. Veamos en contexto. Este martes 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación turnar al Senado el oficio mediante el cual aprueba la intervención de la Organización de las Naciones Unidas en casos de desaparición forzada y violación de derechos humanos en México. Tras la aprobación del Senado, México reconocerá la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que podrá investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estas desapariciones. El pasado 24 de agosto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió una acción urgente para que el Estado mexicano realice la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020. El Centro de Litigio Estratégico Ideas, que ha acompañado el caso, señaló que la ONU solicitó saber si el personal de la Fiscalía y la Policía Estatal de Nayarit han sido investigados por sus posibles vínculos con los hechos ocurridos bajo el mando de Edgar Beitia. Beitia fue subprocurador y fiscal estatal entre el 2012 y el 2016. En 2017 fue detenido en Estados Unidos y dos años después se declaró culpable de narcotráfico. Según la denuncia, la mayoría de las desapariciones forzadas fueron cometidas por agentes cercanos a Beitia y vinculados al tráfico de drogas. Oficialmente se reconocen 804 personas desaparecidas en el Estado, pero colectivos de familiares apuntan que hay un subregistro y que no existe voluntad política para esclarecer los hechos y detener a los responsables materiales e intelectuales. El Estado mexicano tiene hasta el próximo 7 de septiembre para enviar una respuesta y atender las recomendaciones emitidas por el Comité Punto y Contrapunto.